Este Crazy Size, en colaboración con José de Rico, República Dominicana, España. Me levanté pensando en ti sin querer, en querer, volverte a ver sin querer, poner el mundo del revés, pero no sé cómo retroceder. Ay, solo sé, que te quiero como a nadie, ay, yo sé, que te quise como a nadie, no sé cómo vivir sin ti, y en qué momento te perdí, yo. Yo solo quiero que bailemos juntos otra vez, para tocarte, volver a verte, olvidar todo y bailar juntos otra vez. Otra vez es, para besarte, y no soltarte, por eso bailemos juntos otra vez. Otra vez es, para tocarte, volver a verte, olvidar todo y bailar juntos otra vez. Otra vez es, para besarte, y no soltarte, olvidar todo y bailar juntos otra vez. Y a la ruleta rosa, vida confusa, buscando excusas, no sé perderte, no sé encontrarte, buscando mil historias para enamorarte. Mirando pa' donde no estaba, me he cansado de las chicas malas, y ahora sé que solo tu figura y tus besos me hacen volar. ¿Cómo le hago sin ti? ¿Qué le puedo hacer pa' que vuelvas aquí? Que suelte la duda y me diga que sí, que olvide lo malo y te ponga pa' mí. ¿Cómo le hago sin ti? ¿Qué le puedo hacer pa' que vuelvas aquí? Que suelte la duda y me diga que sí, que olvide lo malo y te ponga pa' mí. Para besarte y no soltarte Yo solo quiero que bailemos juntos otra vez Para tocarte, volver a verte Olvidar todo y bailar juntos otra vez Para besarte y no soltarte Olvidar todo y bailar juntos otra vez Esta canción fue para ti Con mucho amor De parte de Crazy Dissart con José de Rico Un tambor musical República Dominicana España El mundo entero Oye mami El güero se produce Ya no te estudian